...porque morimos a cargo del Poder Ejecutivo, la señora María Jimena Herrera, Presidenta del Consejo Pérez de los Nuestros Funcionarios. Vamos a proceder al acto de julgamento de nuevos funcionarios. En primer término, Decreto 338, visto la necesidad de proceder a la cobertura del cargo del Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Fernando de Rojas y de Catamarca. Por eso, atento a las facultades conferidas en el artículo 71 de la Carta Organica Municipal, el Intendente Municipal decreta... Artículo 1º, designase a partir del 1 de abril del año en curso, en el cargo del Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Fernando de Rojas y de Catamarca, al Ingeniero Jorge Ernesto Carrizo, Documento Nacional de Identidad 14.602.095. Artículo 2º, autorízase a la Dirección General de Contaduría a efectuar las registraciones contables emergentes del presente decreto. Artículo 3º, comuníquese, publiquese desde el registro municipal y archívese. Artículo 4º, ingeniero Jorge Carrizo, jurar por Dios, por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Servicios Públicos, por el que habéis sido designados observando y haciendo observar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal, y así nos dicen que Dios y el pueblo de la ciudad de San Fernando de Rojas y Catamarca, por lo demás. San Fernando de Rojas y Catamarca, 28 de marzo del año 2014, decreto 340, visto, la necesidad de proceder a la cobertura del cargo de Secretario de Obras Públicas y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. Por eso, y atento a las facultades conferidas en el artículo 71 de la Carta Orgánica Municipal, el Intendente Municipal decreta, artículo 1º, designase a partir del 1 de abril del año en curso en el cargo de Secretario de Obras Públicas y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca al Ingeniero Eduardo Niederle, decreto, documento nacional de identidad, 18.187.916. Artículo 2º, autorízase a la Dirección General de Contraduría a efectuar las registraciones contables emergentes del presente decreto. Artículo 3º, comuníquese, publiquese, desea registro municipal y archívese. Ingeniero Eduardo Niederle, rai por Dios, por la patria, y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Obras Públicas para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar la Constitución Nacional, Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal, si así no lo hiciera, que Dios y el pueblo de la ciudad de San Fernando en Valle de Catamarca, o lo demanden. San Fernando del Valle de Catamarca, 28 de marzo del año 2014, decreto 357, visto la necesidad de proceder a la cobertura del cargo del Secretario de Salud y Bienestar Social de la Municipalidad de San Fernando de Valle de Catamarca, por ello, y atento a las facultades conferidas por el artículo 71 de la Carta Orgánica Municipal, el Intendente Municipal decreta, Artículo 1º, designese a partir del 1 de abril del año en curso, en el cargo del Secretario de Salud y Bienestar Social, a la doctora Guadalupe Tolosa, Documento Nacional de Identidad, 25.302.272. Artículo 2º, autorízase a la Dirección General de Contaduría a efectuar las registraciones contables emergentes y el presente decreto. Artículo 3º, comuníquese, ubíquese, desea el registro municipal y archívese. Doctora Guadalupe Tolosa, por ahí por Dios, por la patria y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo del Secretario de Salud y Bienestar Social para el que habés sido designado, observando y haciendo observar la Constitución Nacional, Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal, si así no lo hiciera, es que Dios y el pueblo de la ciudad de San Fernando y el Valle de Catamarca, por lo demás. San Fernando de Valle de Catamarca, 28 de marzo del año 2014, decreto 353, visto la necesidad de proceder a la cobertura del cargo de fiscal municipal en comisión de la Municipalidad de San Fernando de Valle de Catamarca. Por eso, hoy atento a las facultades conferidas por el artículo 71 de la Carta Orgánica Municipal, el Intendente Municipal decreta, artículo primero, desígnase a partir del primero de abril del corriente año en el cargo de fiscal municipal en comisión de la Municipalidad de San Fernando de Valle de Catamarca al doctor Julio César Córdoba, documento nacional de identidad 25.853.422. Artículo segundo, autorízase a la Dirección General de Contaduría a efectuar las extracciones contables emergentes del presente decreto. Artículo tercero, comuníquese, ubíquese, desea registro municipal y archívese. doctor Julio César Córdoba, jurar y por Dios, por la patria y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de fiscal municipal en comisión para el que habéis sido designados observando y haciendo observar la Constitución Nacional, Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal sí, juro. Si así no lo hicieren, por Dios, el pueblo de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca por lo demás. ¡Aplausos! 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 Y a Eduardo, yo les quiero agradecer a Alberto y a Eduardo que van a seguir vinculados en nuestra área en la municipalidad que bueno, sobre todo, yo digo que siempre en la vida uno hace la gestión se hace amigo en la época de la final, de la secundaria en la época del servicio militar o de la universidad, bueno ahora en la Cámara de Diputados en la empresa y bueno ahora en el municipio así que bueno, van a seguir vinculados al municipio y yo les quiero decir que también he ganado unos amigos que también estos cambios ofrecen también a la dinámica de la gestión, que la gestión a veces trae estos problemas de estar siempre expuestos y esa experiencia que han tenido en la gestión quiero que la sigan volcando en pensar en qué queremos para la ciudad, así que le agradezco bueno también le agradezco al doctor Jorge Moreno el doctor de Poder Instituto el presidente de la Cámara que está acá a la fiscal Jimena al presidente del bloque Víctor Rodrigo bueno a todos los que han acompañado creo que la Cámara Feminina nos está nos está superando pero esto no es nada más que una dinámica y que son cambios que lo hemos conversado que pensamos que tenemos que aparte son naturales en estos procesos de poderse tanto en la gestión y bueno queremos seguir caminando en la ciudad tenemos nuevos desafíos ellos como asesores del intendente para seguir manifestando la ciudad y los nuevos secretarios también van a tener nuevos desafíos en el área de salud sobre todo con el tema que lo charlábamos en la operación argentina del principio el tema sobre el tema de las adicciones venimos hablando con Jimena y en el tema de de obra pública también vamos a tener otro nuevo nuevo desafío bueno queremos desentralizar obra pública en los diferentes barrios ese va a ser el desafío de ahora y bueno el fiscal municipal tiene el desafío de defender los intereses de todo que van a ser bueno muchas gracias por estar aquí gracias